Se yo, soy un amigo, el nombre de tu padre, el nombre de tu santo, tu nombre es tu amigo cariño, santo amarte, que quiera de mi, y de toda la tuya, si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si destino que no me alcancen, no permitas que nosotros tenemos que estar, no permitas que nos quede ser violento, no permitas que nos quede ser, no permitas que nos quede ser, no permitas que todo el mundo se sabe de mi cara. Existe una mujer, quieto ya no, pero ella a ti si te puede ver, y como ella no hay quien, ya que tus malos actos los hace ver bien, porque bien quiere verte, atentamente yo. Existe una mujer, quieto ya no, pero ella a ti si te puede ver, y como ella no hay quien, ya que tus malos actos los hace ver bien, porque bien quiere verte, atentamente la santa muerte. Escribiendo una carta a mi dama, un ángel que a mi me respalda, gracias mi reina por ser bien bella, las malas nunca darme la espalda, contigo apañado siempre de la mano, bendiciones llegan como te regalo, gracias mi niña yo soy el ano, siempre te rezo, nunca se embalo, bien marihuana, quemamos el gallo, te rolo primero del humo en su altar, te prendo tu vela a todos los soldados, tu vaso de whisky contigo a charlar, necesitas platicar, me abrazas, te hablo, gracias mamita por cuidar al barrio, ya no hay horario, pura demencia, linda mujer, no tienes paciencia, esa es la esencia de sabiduría, contigo yo sueño de noche y de día, ni como olvidarte mejor ni la inventes, estás en mi piel, soy tu demente, siempre paciente, todo llega a tiempo, me pones más trucha accionando, pacheco te quiero y un chingo mi mami, espero contar contigo hasta viejo, y que le parece si empiezo a ponchar, le prendo un tabaco, me pongo a rolar, aquí con la clica te abundan las grigas, le destapo una para el paladar, contigo al final, no quiero elección, otra canción con el corazón, y a todos aquellos pendejos que no me creyeron, ya saben que yo. Una mujer, quieto ya no, pero ella sí te puede ver, y como ella no hay bien, ya que tus malos actos los hace ver bien, porque bien quiere verte, atentamente le asiste. La señora que me extendió la mano, y hasta la fecha no me ha soltado, camino como un soldado, por las calles protegido y acompañado, la primera vez que te conocí, fue en un sueño que dormido yo viví, me tomaste de la mano, y me dijiste pues vámonos por ahí, conoces todos mis pecados, y neta nunca me has fallado, y es neta porque una vez más, pues yo la he librado, al que algunos no lo entiendan, pues eso a mi me vale verga, yo sigo bien firme con usted, y la clica aunque algunos no lo entiendan, que usted se metió en mi cabeza, para darme mucha paciencia, conciencia que tengo como impaciencia, tranquilo, sincero, le tengo una ofrenda, con un cigarrito prendido, y un vaso de tequila bien servido, desde esa noche paso firme, bien enrolado, con un camino como impicto, devoto de tu voluntad, madre de la realidad, protégeme de todo mal, que no me tope con ningún chacal, que me quiera borrar de la eternidad, solo usted es la que me puede salvar, la mujer en la que puedo confiar, y por un camino me va a llevar, existe una mujer, que tú ya no, pero ella a ti si te puede ver, y como ella no hay quien, ya que tus malos actos los hace ver, bien porque bien quiere verte, atentamente, existe una mujer, que tú ya no, pero ella a ti si te puede ver, y como ella no hay quien, ya que tus malos actos los hace ver, bien porque bien quiere verte, atentamente, la santa muerte, por otro lado, Gracias.